En primera persona, nosotros, vosotras, ellos, ellas, vos y yo, ilusiones, experiencias y reflexiones, en primera persona. Radio Universidad de Costa Rica presenta, en primera persona, un programa de semblanzas con personalidades de la vida nacional. Queen Duncan Moody es un reconocido escritor y activista por los derechos de la población afrocostarricense, dedicado al estudio de su cultura con especial énfasis en el racismo en Costa Rica. Sus reflexiones en torno a la conciencia etnoracial son plasmadas en sus escritos desde inicios de 1969, cuando circuló la colección de cuentos titulada El pozo y una carta, y desde entonces ha publicado más de 40 textos, entre los que se encuentran libros, ensayos y diversos documentos académicos y de investigación. Entre los escritos más relevantes en torno al tema de las relaciones étnicas y culturales, destacan El negro en Costa Rica, de 1972, coeditado con el historiador Carlos Meléndez, del que se han hecho 15 ediciones y reimpresiones. Justice for Aboriginal Australians, de 1981, editado por Elizabeth Adler y publicado por el World Council of Churches, y Teoría y práctica del racismo, de 1988, del cual es coautor con Lorraine Lowell. También se le reconoce su labor académica. Fue miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, UNA, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, y profesor visitante en varias universidades de diferentes países. Su activismo en pro de la reivindicación de la cultura afrodescendiente lo ha llevado a todos los espacios en los que se ha desempeñado como docente, investigador, conferencista internacional y como ciudadano. En junio de 2018, la Universidad de Costa Rica le otorgó el título de honoris causa por su destacada labor en defensa de los derechos humanos, a favor de la preservación de la cultura afrodescendiente, y por sus aportes como docente y escritor. Bueno, me escribo como una persona comprometida con la vida, con bastante sensibilidad social, totalmente enamorado de la literatura y de la creación, y un luchador por los derechos humanos, porque creo en una sociedad sin racismo, creo en una sociedad donde quepamos todos, donde todos podamos tener la oportunidad de vivir y desarrollarnos como queramos. Bueno, lo de haber nacido en San José fue un accidente, un poco porque comencé a complicarle la existencia al mundo antes de nacer. Entonces mi pobre madre tuvo que venir al hospital San Juan de Dios a tener chiquito, y no tenerlo en la casa como sería lo normal, ¿verdad? Pero bueno, no sé cuánto estuvo aquí después de, me imagino que tal vez un mes si acaso, de unos familiares o amigos. No creo que haya durado un mes, y nos regresamos allá, de modo que la conciencia que yo tengo del mundo es a partir de estrada, ¿verdad? Entonces, este, y entonces eso me define, eso me define como limonense, como afro-caribeño. Tengo la suerte de haberme criado en casa de mis abuelos, sobre todo con mi abuelo, donde estuve la mayor parte del tiempo, un espacio muy corto con mi madre en Cairo, pero que mi abuelo James Duncan, Mr. Jim, es para mí uno de los seres humanos más extraordinarios que he conocido en esta tierra. Y ese fue el que formó mucho de mi carácter, ¿verdad? A partir de, una madre que, bueno, como mi mamá murió cuando yo tenía dos años, mi madre se casa, es la madre de entonces de mis dos hermanos, ¿verdad? Y entonces se pasó a vivir a Cairo. Cuando mi abuelita se muere, yo me recoge, pero la cosa no funcionó, entonces mi abuelo vino y me llevó de vuelta a estrada y me terminé de quedar todos ahí solitos hasta que él murió. Esa relación con mi abuelo ha sido extraordinaria para mí, y le voy a contar. Cuando, en aquel tiempo, nosotros todos vivíamos del mito del regreso a Jamaica, mi abuelo, por supuesto, igual que todo el mundo, pues nos tenía en la escuela de inglés, pero en español no. Hasta que el señor Figueres pasó haciendo toda una campaña en inglés y los convenció de que, bueno, ustedes a Jamaica no van a volver y yo voy a facilitar las cosas para que sean costarricenses. Y veo que tienen mucho interés en la educación y va a haber colegios y universidad para todo el mundo, pero no tenemos posibilidad de tener un sistema paralelo en inglés. Así que, entonces mi abuelo se convenció de que sí. Y entonces hizo todo un esfuerzo, porque ahora iba a tener un nieto costarricense, ¿verdad? Entonces se aprendió el saludo. Entonces el saludo cuando nos encontrábamos era hola, hola. Y cuando nos despedíamos era bueno, bueno. Y eso era todo su español. Eso fue muy importante, esa relación cercana con el abuelo. Yo recuerdo estar él leyendo y yo parado detrás de él, guindando de su hombro y leyendo lo que él estaba leyendo y haciendo preguntas. De modo que, digamos, eso fue. Y con mis hermanos, pues sí, una relación buena, pero menos tiempo con ellos. Primero porque se estaban creando aparte, después cuando llegaron finalmente nos reconciliamos, reunimos los tres, pero también fue por corto tiempo, porque uno siguió creciendo con su padre, el otro con mi madre. Con Donald sí, el menor sí, tuve mucho más tiempo y de hecho tuve que ayudarlo a terminar de crearse. Mi madre se murió muy joven. Sí, y la educación también. Yo llegué a sexto grado en inglés, en un sistema educativo jamaicano y británico, colonial. Y nosotros íbamos a, teníamos la formación hasta sexto grado. Un día, estos haciendo unos trabajos con la UCR, por cierto, me encontré una señora que había llegado a séptimo. Y yo eso no lo, eso no lo sabía. Que había en Limón, se podía subir hasta noveno año en Limón. Yo no, eso no me enteré. Pero yo, en Estrada, llegábamos a sexto, a sexto grado en inglés. Ahora sí, por supuesto, que la relación con mi abuelo. Hay una de las cosas importantes, tal vez. Él tenía una biblioteca. Él la tenía bajo llave. Pero cuando yo cumplí trece años, lo dejó abierto y me autorizó. Entonces yo logré, claro, las cosas prohibidas son encantadoras, ¿verdad? Suelen ser. Entonces yo entré inmediatamente a la biblioteca a ver qué encontraba, ¿verdad? Y bueno, ahí imagínese un niño de, digamos, trece, catorce años. Y ahí me encontré con un poema sobre el pueblo Ashanti. Me encontré con libros de historia sobre cien años de guerra en Europa. Y me encontré con Dante. Y me leía Dante. Que me, en inglés, que me, por cierto, más de una pesadilla, ¿verdad? Después de haber leído a Dante. Pero a esa edad leía Dante, ¿verdad? Y por supuesto leíamos a Shakespeare y a Tennyson, los poetas ingleses, todo que era. Como parte de nuestra formación escolar, había selecciones de estos autores, ¿no? Pero sí, por supuesto que la relación nuestra era en inglés. En primera persona. Hoy con el escritor y activista, Queens Duncan Moody. Estando en cuarto grado de inglés, fue porque nos metieron a primer grado de español, ¿verdad? Y no nos reconocieron nada. Y fue un poco toda una aventura, ¿verdad? Porque aparte de lo específico que tuvimos que aprender, que tenía que ver más con Costa Rica, pues no dejaba de ser medio aburrido aquel asunto. Porque nosotros, por ejemplo, y por lo menos, sí, los que estábamos ahí, la formación británica, por ejemplo, en inglés, era bastante más avanzada que lo que se tenía en Costa Rica. Y yo recuerdo a la maestra corrigiéndonos de que así no se hace la división. Y ella decía, qué raro esto. Y claro, también la maestra prohibiéndonos hablar inglés, ¿verdad? Y castigándonos por hablar inglés. Porque la idea era que había que hacernos costalesenses, y eso incluía eliminar el uso del inglés, que habláramos solo español. Tal vez ahí en esa etapa hay otra persona que me marcó mucho, que tiene que ver con la parte literaria, que es la señora Robb. Miss Robb tenía la costumbre de leerme o contarme cuentos, ¿verdad? Y un día me dice, mire, me acaba de llegar este libro de cuentos, y mis anteojos están mal. ¿Por qué usted no me hace el favor de lo hacemos al revés esta vez? Usted lee los cuentos y viene y me los cuento. Y yo dije, sí, por supuesto, dije que sí. Llegué a mi casa, guardé el libro y no estaba haciendo absolutamente nada. Pero tenía que pasar todos los días, porque ahí en la línea, la carretera es la línea del tren y las casas están a ambos lados. Entonces tenía que pasar todos los días frente a la casa de Miss Robb. Y un día me llamó y me dice, ¿y qué pasó con el compromiso que usted adquirió de leer? Me dio mucha vergüenza, entonces comencé a leer. Yo creo que los cuentos eran como de las mil y una noches. Era como ese tipo de cosas. Entonces yo comencé a leer y de vez en cuando contarle a ella. Años después, reflexionando, pensé, qué extraño. Los anteojos de la señora estaban estropeados. Ella no podía usarlos. Y entonces, ¿cómo es que yo la vi leyendo la Biblia en la iglesia? Hizo un buen truco para ponerme a leer esos cuentos. Y ella me dijo, usted va a llegar muy lejos. Él tiene que estudiar. Él tiene que estudiar. Entonces, sí, yo siempre recuerdo a Miss Robb. De hecho, en uno de los libros que escribí, creo que es Kimbo, el único nombre que aparece en el libro es Miss Robb. Es Miss Robb y es un poco en reconocimiento de ese aporte que ella dio a mi carrera alteraria. Ella me ayudó a desarrollar la imaginación. Bueno, en aquel tiempo, todos los miembros de la comunidad adultos se sentían responsables de todos los niños de la comunidad, ¿verdad? Uno tenía, Dios mío, un montón de papás y mamás por todos lados, ¿verdad? Entonces, Dios guarde a jalarse una torta. Cuando llegas a tu casa, ya el abuelo sabía. Estando mi abuelo enferma, mi abuela había muerto ya en el 48, porque no pudo llegar a tiempo al hospital. Estaba la guerra civil y estaban tiroteando a los trenes. Entonces, ella se enfermó y mi abuelo le dijo, no, no puedes arriesgarte, ¿verdad? Entonces, se quedó esperando hasta que se calmó el asunto. Y vino al hospital, lo que tenía ya era apendicitis, entonces ya era peritonitis. Y no la pudieron salvar. Como dije, fui donde mi madre y regresé con mi abuelo. Él enferma, ¿verdad? En los últimos dos años pasó más en cama que en cualquier otro lado. Yo tuve que asumir muchas de las... Bueno, no mucho, pero teníamos a alguien que ayudaba a mantener la finca. Pero yo sí tenía que ir a pear el cacao y traérmelo en las latas para poder venderlo, ¿verdad? Para subsistir. Pero entonces se muere mi abuelo. Y ese es el motivo por el cual nosotros nos trasladamos a San José. En ese momento yo estoy en cuarto grado de la escuela de español. De los 16 años, 16 años, por ahí estaba en cuarto grado. Entonces, ahí nos pasamos a San José por ese motivo. Aunque mi madre tenía la intención, ¿verdad? Y ahí estaba en San José. Estaba trabajando en un hotel como cocinera. Y el objetivo fundamental de venirse a San José es porque ella quería que tuviéramos una buena educación. Que no se podía adquirir realmente en ese tiempo. Allá en Estrada, mucho menos, y tampoco en Limón. Ya que la formación real que había ahí era hasta sexto grado en inglés. Y el gobierno estaba suprimiendo y cerrando las escuelas con todos los recursos a su haber. Entonces, claro, ya en San José descubrí algo muy interesante. Los años que llevaba, los cuatro años de escolaridad, o cinco. Primero la escuela llegaba hasta segundo grado nada más. Entonces tuve que repetir segundo grado. Porque solo eso había. Yo, según yo y según los parámetros de mis maestros, pues tenía un dominio muy grande del español, ¿verdad? Y llego a San José y me doy dando cuenta que estoy muy lejos de dominar el español, ¿verdad? Pero eso básicamente fue, esos dos motivos fueron los que nos trasladamos a San José. Bueno, allá nosotros pues la cuestión era agricultura, ¿verdad? Pero yo quería ser carpintero, porque yo había visto que el carpintero de la comunidad, pues era el que mejor estaba, ¿verdad? Era como una profesión más. Yo quería ser carpintero y soñaba con hacerle a mi abuela una casa en Batán. Entonces cuando nos trasladamos acá, mi madre buscó algo, lo más, me dice, no hay escuelas de carpintería, no hay nada de eso, en el INA no existía. Entonces me dice, pues lo más cercano que tengo es un taller de banistería. Yo conversé y entonces te vamos a meter a ver si te parece. Y yo, está bien. Entonces yo comencé a aprender el oficio en el taller Quesada. De los Quesada, que quedaba un Chelles, Chelles en San José. Y ahí comencé a aprender el oficio. Aprender el oficio y aprender simultáneamente a funcionar en la ciudad. Porque por supuesto, aunque era un San José de carretones, ¿verdad? Sin embargo, pues el ritmo era mucho más intenso que el ritmo campesino, ¿verdad? Eso era otra cosa. Y yo le agradezco y siempre le he agradecido a don Carlos Quesada, que fue el que realmente me hizo entrar en este ritmo, ¿no? Con él tú tenías un método, pero francamente yo vivo agradecido porque realmente me ayudó muchísimo. Entonces comencé a aprender el oficio de banistería y ya avancé bastante, ¿verdad? Pero bueno, luego me diríamos que me desvié porque siempre los estudios eran los atractivos, ¿verdad? Entonces terminé la escuela nocturna y me matriculé en el colegio, en el Liceo de Costa Rica nocturno. Y ahí avancé y después hice el bachillerato por madurez. Y me fui por la Universidad Nacional, etc. En primera persona. Hoy con el escritor y activista Queens Duncan Moody. Yo recuerdo mucho a Doña Mireya. Doña Mireya, no recuerdo el apellido. Ella era la esposa, es la exesposa de don Rodrigo, no Furnier, sino el otro que había sido también locutor en la voz de la Víctor. Doña Mireya me ayudó muchísimo, sí. Sobre todo, además de que es una excelente maestra, nos enseñó muchísimo y tuve una buena relación con ella. Recuerdo que más de una vez un compañero y yo, no sé si estábamos medio enamoradillos o qué, pero más de una vez la acompañamos hasta su casa, ahí por el barrio Luján, a llevarle sus cosas. Sí, realmente yo la aprecié muchísimo. En el colegio hay un profesor, don Abdulio Cordero. Don Abdulio, yo cuando entré ahí en el primer año, él fue nuestro profesor y estimuló mucho para las composiciones que hacía uno, ¿verdad? Y me estimuló mucho a participar en los concursos, en el concurso del liceo y a publicar en el periódico que teníamos los estudiantes. Y en octavo no me dio clases y en noveno regresa, ¿verdad? Regresa. Recuerdo que estábamos sentados ahí y don Abdulio comenzó uno por uno a los que conocía, que era la gran mayoría. Y fulano de tal y por nombre, ¿verdad? Y cuando llega a mí me saltó y siguió adelante, ¿verdad? Y yo dije, bueno, qué raro, ¿verdad? El racismo, etcétera. Y bueno, yo estaba furioso, sobre todo por un profesor que yo quería y admiraba mucho. Y después de que terminó toda la ronda, se vuelve hacia mí y me dice, Y usted, Duncan, siguió escribiendo y comenzó a hablar de lo que yo estaba haciendo y de estimularme. Fue una cosa, pero un golpe así, ¿verdad? Yo, usted sabe que ese profesor es el que más admiré cuando años después estaba estudiando administración educativa. Y me fue tocando de nuevo ese profesor. Durante todo este tiempo, ya graduado y todo, yo me había inventado una forma de aproximarme a los alumnos. Una muy, y me consideraba, me considero, claro, me consideré siempre. Pero buen profesor, ¿verdad? Entonces, una clase muy dinámica y de todo eso, ¿verdad? Yo me lo había inventado. Y fue don Abdulio, ya en la universidad de comenzar la clase. Y dije yo, don Abdulio me copió o fue al revés. Es decir, yo no sabía que yo había, mi modelo de profesor había sido don Abdulio Cordero. Y le agradecí muchísimo de modo de eso. Yo empecé a escribir precisamente a los 13 años, a raíz de la apertura en la biblioteca. Comencé a jugar de lo que leía, ¿no? Entonces, las guerras de Europa y todo ese tipo de cosas, la guerra con los Ashanti, etc. Y comencé a, pero era como darle continuidad a las guerras. Entonces, yo tenía espacios que eran Francia, Inglaterra, etc. No, yo estaba solo ahí en la casa. Entonces, un poco comencé a hacer anotación de cómo iba el juego. Creo que fue en cuarto grado. La maestra nos estimuló a participar en un concurso que había a nivel nacional. Ella escogió dos de las composiciones que hicimos y los mandó. Y me tocó el premio Nobel, ¿verdad? Una carta del ministro y 25 colones. Que fue, era plata, pero además la carta del ministro. Y es una lástima que esas cosas no las, no pude, por circunstancias no tengo esas primeras cosas. Pero yo no entendía muy bien esto de ser escritor. Pero yo, todos los escritores que yo conocía estaban muertos. Eran todos los clásicos británicos. Y los de la Biblia, todos estaban muertos. Entonces, yo, ni se me ocurrió que yo podía ser escritor algún día. Parecía que esas cosas se habían hecho en un momento dado. Bueno, habían periodistas. Eso sí yo sabía, pero nada más. Y yo pienso que fue en San José. Ya sobre todo en el liceo con don Abdulio y otros profesores que comencé a comprender esa posibilidad. Pero sí, mis primeras cosas fueron desde entonces. Una de las cosas que yo observé estando en San José, que me molestaba mucho, era el desconocimiento que había sobre Limón y sobre el afrodescendiente. Pero lo que más me molestaba no era tanto el desconocimiento, sino los expertos. Que siempre he hecho una caricatura en el sentido de que me imagino que iban a Limón en tren. De la estación del tren, se iban al hotel. Ahí se quedaban, no salían, estaban dos días. Regresaban a San José y eran expertos en Limón. Entonces decían cada cosa que uno decía, pero ¿dónde sacan esto? Entonces recuerdo que dije en una entrevista que el negro en este país en algún momento tendría que dar su propia palabra. El estímulo vino en una huelga que hubo en Limón en el, creo que fue el 69, si mi memoria no me falla. Sí, porque yo tenía ya como un año de estar haciendo, publicando de manera artesanal mis primeras cosas, ¿verdad? Era mimeografiado, sí. Y Roger Churnside, que ha sido un amigo y hermano, me dijo, ¿por qué no te escribís algo sobre lo que está pasando en Limón? Entonces escribí un artículo que se llama El nacimiento de un nuevo costarricense. Era un poco el desafío, por ejemplo, en la huelga de los muelleros. El gobierno mandó la fuerza pública y los desalojó de ahí. Entonces ellos se enfrentaron a la huelga, la familia, el varón con su esposa y los hijos. Frente, a ver, si van a masacrarnos, masácrenos, ¿verdad? Y eso era una cosa escandalosa en este país, ¿cómo es posible? Entonces escribí eso del nacimiento de un nuevo costarricense. Creo que fue ese mismo año, unos profesores de la UCR iban a exponer, entre ellos está Fernández Conseca Tortós y algunos otros. Iban a exponer sobre El Negro, ¿verdad? Como se decía entonces. Y era un saloncito que tenía el Ministerio de Educación. Todavía no existía el Ministerio de Cultura. Ahí, creo que estaba en la Avenida Central. Y me dice Churnside, vamos. Y yo, está bien, vamos. Llegamos y me dijo, quiero que te sientas usted aquí. Y yo, qué raro, normalmente uno se sienta donde quiera, pero bueno. Me dijo que me sentaba, me senté ahí. Y él se fue a sentar de otro lado. Comienza la actividad y Roger levanta la mano. Le disculpe, es que estoy preocupado porque ustedes van a hablar sobre El Negro. Yo no veo ningún negro ahí, ¿verdad? Entonces los profesores dicen, bueno, es que es un trabajo de investigación que hemos hecho en la universidad. Sí, pero a mí me pareció. Y de repente hay otro que está en la otra esquina. Un chino, creo que fue. Que dijo, sí, sí, yo estoy de acuerdo con Don Roger. Porque siempre hacen eso. Hablan de chino, no hay ningún chino. Hablan de los negros y no hay ningún negro. Y el otro por ahí dice, sí, yo soy de limón. Dice, aunque no lo parezca. Yo no soy negro, no soy chino. Soy de limón, soy limonera. A mí me parece que es una barbaridad que hablan de nosotros y no hay, ¿verdad? Entonces, el señor Fonseca dice, bueno, es que no tenemos a nadie. Entonces dice Roger Churnside. Dice, bueno, aquí está el joven escritor limonense. Cristo, can santo cielo. Y me embarca, ¿verdad? Entonces me hicieron pasar adelante. Yo no sé, yo me imagino la cantidad de tonterías que habré dicho esa noche, ¿verdad? Pero ahí dije, esto no me vuelve a pasar. A partir de ahora voy a ser el que más sepa sobre el tema. Entonces volqué mis lecturas prácticamente a eso, ¿verdad? Y me puse a estudiar la historia, la cuestión del racismo y poco a poco me fui comprometiendo en el asunto. Y gracias a las primeras publicaciones también y a este activismo que fue, Comencé a ser invitado a participar en actividades internacionales, ¿verdad? Por algunas comisiones. Entonces ahí fui tomando conciencia y aportando. Realmente, como conté, comencé a estudiar el tema ya de manera formal a partir de esa experiencia en el 69 a participar. Pero yo no tenía realmente tal vez las fuentes suficientes para entender lo que realmente era el racismo. Tenía mis experiencias personales, ¿verdad? En San José, algunos de los cuales ni siquiera me había percatado de que era una manifestación de discriminación racial. Me toca una invitación del Consejo Mundial de Iglesias. Si mi memoria no me falla, esa primera convocatoria fue a Suiza. Y hay un expositor que se llama Sivanandan, que es británico, que hizo una exposición brillante explicando. Y la tesis de él es que nosotros somos, éramos ciudadanos de todos los países. Y de ninguno. Esa fue su tesis. La gente negra y la gente, bueno, era de origen de la India. Pero lo dice, de las personas de color, entre comillas, que se usaba ese término aquel entonces. Bueno, todavía se usa, pero en el sentido amplio, que la gente no blanca, digamos. Que viviendo en Occidente y creándonos en Occidente, éramos ciudadanos de todos los países y de ninguno. Ahí, por primera vez, me enfrenté a lo que es una definición de racismo. Más allá de la idea costarricense de que si no hay un rótulo que dice no entran negros, no hay racismo. Entonces, ahí comencé a comprender eso. Luego tuve la oportunidad de integrarme a esa organización del Consejo Mundial de Iglesias, Programa para Combatir el Racismo. Y tuvimos un estudio como de un mes, 22 días creo que fue, en Alemania, sobre racismo en los textos escolares. Entonces, ahí tuvimos verdaderamente un entrenamiento importante con gente de nivel mundial, brasileños, antropólogos, etc. Entonces, ahí comencé a tomar conciencia de la situación en que vivía y de la importancia de corregir, de ayudar a corregir este asunto. Del impacto tan negativo que eso producía sobre los niños. Yo ya tenía la suerte de tener un hogar como el que tuve, con un abuelo como el que tuve. Recuerdo un día que la maestra nos dijo que nosotros, la gente negra de Limón, era gente que estaba en Jamaica, vagabunda, no tenía nada que hacer. Se coló en los barcos y se bajó en Limón. Y después que la razón por la que habían muerto todos los indios es porque fueron muy valientes y lucharon hasta el último. En cambio, los negros eran los cobardes, cuando vieron venir a los blancos, se pusieron de rodillas y dijeron, ya es buena, sí buena, sí buena. Yo llegué destrozado a mi casa, ¿verdad? Mi abuelo me ve ahí con la cabeza toda larga y entonces me dice, ¿qué le pasa? Después de un ratito, entonces le conté. Entonces mi abuelo se crea toda una, no sé decirle ficción, pero crea toda una racionalidad, una experiencia. Me dice, bueno, en primer lugar, eso de que llegamos aquí en los barcos, que no teníamos nada que hacer, piénselo así. Tuvimos que venir a construirle su ferrocarril porque no sabían, no podían hacerlo. Pero nosotros fuimos los que vinimos aquí a hacerles eso. Entonces dígale a su maestra que por eso es que vinimos en los barcos, no era que éramos vagabundos, que vinimos a hacerle su ferrocarril. Y en cuanto a lo de sobrevivir o no, vea, dice, en primer lugar, yo le voy a decir una cosa. Si alguien en alguna vez en su vida lo está apuntando con una pistola, póngase de rodillas y dígale, ya es buena. Pero acuérdese que es un ser humano. En algún momento se va a quedar dormido. Y en ese momento usted agarra la pistola y a ver quién es buena ahora. Dice, esa es la astucia y la forma de lucha razonada. Dice, uno no se tira contra el cañón. Uno se espera a ver en qué momento se deshace el cañonero. Y me dice, y en cuanto a usted, a nosotros como personas, nosotros descendemos de una familia principal a Shanti. Ahora, no me pregunte usted qué significa eso, porque a los 15 años o a los 14 años, 13 años, uno no, ¿verdad? Pero llegué con un orgullo. Al día siguiente, un amigo mío, uno de mis mejores amigos, me había vacilado de que ustedes son unos vagabundos, por todo lo que dijo la maestra. Al día siguiente, llegué con un orgullo a la escuela. Le dije, mira, ¿vos sabes una cosa? Yo soy de una familia principal a Shanti. Esa es mi descendencia. Descendencia, ¿vos qué? ¿Cuál es tu descendencia? Le dije, ¿cómo, cómo? No entiendo. Sí, sí, ¿cuál es tu descendencia? ¿Dónde descendés vos? No sé. Ah, bueno. Entonces, yo tuve esa suerte de tener esa formación en casa, ¿no? Pero no era la generalidad. Entonces, había mucha gente que ya en contacto con la escuela costarricense fue muy duro, ¿verdad? Porque no solo era la pérdida de la cultura, sino pues había como un esfuerzo por acomplejar al grupo. Yo seguí adelante y finalmente me hice educador. Entonces, asumí esa postura, digamos. Entiendo que el racismo es una desviación del pensamiento humano y que hay que corregirlo. Y como profesor he tratado de contribuir. He tratado de contribuir. Y inspirado un poco en, bueno, Marcos Garvey primero, que por un lado dice que un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíces. Y después, más adelante, Martin Luther King, que dice que yo lo vi que él hizo algo muy interesante. Si uno combate algo obsesivamente, es capaz que termina haciendo lo mismo que combate. Uno lo ve en los movimientos guerrilleros, uno lo ve en los movimientos revolucionarios, uno lo ve en el ejército de Estados Unidos, combatiendo la tortura y terminan usando la tortura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Martin Luther King? En vez de combatir que tanta gente lo haya hecho obsesivamente para ver cómo destruimos al racismo, que implicaba destruir necesariamente al racista. Él levantó la vista y dijo, tengo un sueño. ¿Por qué no construimos una sociedad sin racismo? Y entonces, esa idea de una sociedad sin racismo permite a todo el mundo incorporarse ahí, ¿verdad? Entonces, en vez de sentirse mal porque yo hice mi abuelo, era dueño de esclavos y te torturó y todo eso, sino que uno dice, ah, caramba, aquí tengo la oportunidad de corregir, de ayudar a construir una sociedad sin racismo. Y eso fue el mismo, en la misma táctica que también siguió Mandela, la misma estrategia. Entonces, es un poco por ahí, así es como lo he asumido. Por una parte, la seguridad que me dio mi abuelo y Marcos Garvey, y por otra parte, esta otra idea de que uno es profesor y hay que ayudar a corregir. Porque yo creo que el racista, él no lo sabe, pero él no es una persona normal. ¿Verdad? Es víctima de su propia, digamos, alienación. Si uno no puede comportarse normalmente en presencia de personas, de todas las personas del mundo, algo te pasa, ¿verdad? En primera persona. Hoy con el escritor y activista, Queens Duncan Moody. Bueno, yo a estas alturas de mi vida me siento, ahora que celebro estos 50 años de vida literaria y de activismo, de derechos humanos y regreso, no tengo intención de desocupar el planeta todavía, pero vuelvo a ver para atrás y veo que la vida me ha permitido realmente hacer una obra, hacer como, digamos, participar en una obra de cambio y de construcción en este mundo. Me llena satisfacción, sí, claro, escuchar cuando dicen, hablan de mí, dicen que lo que he hecho en este país y en el ámbito centroamericano, latinoamericano, pero realmente el aporte va más allá. Tengo un amigo que hace poco estuvo en una reunión en Europa, no sé si fue en Ginebra o donde, y me dice, vieras, qué bien me sentía, qué orgullo, le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que yo cada rato tenía ganas de decir, él es mi amigo, él es mi amigo. Dice, porque fuiste, tu obra fue la más citada por las poblaciones, las delegaciones afrodescendientes en la reunión, dice, la gente del Ecuador, la gente de todos lados. Y yo hace un tiempo lancé una propuesta que le llamé realismo, afrorealismo, analizando la obra de Guillén y de quienes lo habían seguido, de repente me di cuenta que hay una tendencia, hay una forma de aproximarse a eso. Entonces le inventé la palabra afrorealismo y entonces me he asombrado precisamente a propósito de los 50 años que de repente me han pedido cosas, ¿verdad? Queens necesitamos que des una biografía, Queens necesitamos tal cosa, ¿no? Y yo conocía, digamos, hay tres libros que están escritos sobre mi obra literaria, y ahí hay alguna tesis en Berlín, en Yale, pero no sabía que la cuestión del afrorealismo había calado tanto entre las comunidades. Entonces ya hay estudiantes que están haciendo su tesis, siguiendo esa propuesta, y profesores que han hecho estudios y publicado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, algo hemos contribuido, y lo digo con humildad, no creo en la modestia, que casi siempre es una forma disimulada de hipocresía. Yo ni me quito ni me pongo, ¿verdad? Digo las cosas como las percibo, y para mí ha sido una sorpresa, realmente ha sido una sorpresa estos días, definitivamente. Sí, definitivamente hay una mayor conciencia de lo que es, y hay más gente que ya no se apunta en esa línea. Sí, sí, no hay ninguna, eso no hay ninguna duda. Bueno, el gobierno anterior creó el puesto de comisionado para la afroscendencia, me honró con ocupar, ser el primer designado. Ahora entiendo que están por nombrar una nueva persona a este nuevo gobierno. El MEP tiene una comisión de estudios afro, creado desde el tiempo de Abel Pacheco, creo que fue, que ha tenido, ha sido un sub y baja, ¿verdad? Pero que en los últimos años, en la última, no, chinchilla, más bien, don Leonardo finalmente aceptó reactivar la comisión, y durante la administración doña Sonia Marta y doña Alicia Vargas lo permitieron, pero le dieron una gran trascendencia. Entonces tuvimos la oportunidad de participar en la revisión del programa de estudio, tuvimos la oportunidad de desarrollar todos unos talleres que todavía nos faltan dos, reuniendo grupos de profesores en todo el país para conversar sobre este tema. También tuvimos la oportunidad de trabajar junto con una compañera, Mónica, con la Corte, estuvimos también todo un año trabajando con agentes de la justicia. Yo siento que eso es lo que más interesa, ¿no?, de promover ese contacto, porque si bien es cierto el racismo no es producto de la ignorancia, porque sabemos nosotros que fue creado en el periodo de la ilustración, con las mentes más brillantes de Europa se dedicaron a desarrollar la teoría para justificar la dominación del mundo. Pero no podemos ignorar que también muchas veces su aplicación o su, sí, la forma de conducta personal, muchas veces es ignorancia también, ¿verdad? O sea, no es que se creó por ignorante, sino, pero no podemos aceptar que hay mucha gente que no se percata. Y como el racismo hoy en día es una cosa estructural, muchas de las cosas que se hacen es porque siempre se han hecho así y no veo ninguna razón para cambiarla. Decirle a una persona que, por ejemplo, lo vimos con la discusión sobre Cocorí, nadie, a la gente no podía aceptar cómo es posible, esa es la obra de mayor difusión internacional y lo queremos tanto. Yo escuché a la expresidente Chinchilla hacer un magnífico discurso sobre, en una vez que se le invitó al Teatro Nacional a la celebración del Día del Negro, del Día de la Persona Negra, y terminarlo diciendo, ¿y cómo no vamos a amar a los negros si aprendimos a amarlos en ese hermoso libro que es Cocorí? Y yo pensaba, Dios mío, yo no quiero que vean a mis nietos como él. Yo no quiero que me vean como Cocorí, por Dios. Bueno, a mí ya no, pero a mis nietos, a mis hijos, a la gente que está por ahí, no quiero que vean, nos vean como así, porque el problema no es solamente el contenido del libro. Porque, bueno, es un libro de ficción, no dice en ninguna parte que es limón, ni siquiera dice que es el caribe. Es el uso social que se le ha dado. Y los profesores, los estudiosos de la literatura, etc., etc., son los que se han insistido que Cocorí es un reflejo fiel de la población limonense, afrolimonense de aquella época. Entonces, bueno, en estos cursos lo que hacemos es proyectar imágenes. La imagen es muy poderosa. Entonces, ¿por qué Cocorí no estaba en la escuela? El 81% de las mujeres y el 82% de los hombres, al revés, 81% de los hombres y 82% de las mujeres afro, en el censo de 1927, estaban alfabetizadas. Y el promedio nacional era el 47%. Solo Limón, y la provincia de Limón, era 67,4 puntos por debajo de San José. Y solo Heredia nos superaba, porque Heredia tenía un estándar más alto que todas las demás provincias. 47% nacional, 81, 82% los afro-caribeños. Entonces, eso es lo que hemos hecho, proyectar los edificios, dónde está la famosa selva. No existía tal, que nunca había visto una persona blanca, que en 20 años no había pasado un barco por ahí. En primer lugar, los blancos eran los que nos trajeron y eran nuestros jefes, ¿verdad? Era con la gente, y me refiero a blancos de, no me refiero a blanco mestizo latinoamericano, me refiero a blancos anglosajones, alemanes. Que nunca había visto un niño en 20 años un barco. Pero, carajo, en los primeros 25 años convertimos a Costa Rica en el mayor exportador de bananos del mundo. Y se les olvida que Limón era cosmopolita. No existía Bianca, no existía Panamérica, ni siquiera Panamérica. La gente viajaba por barco, 17 de los consulados que había en San José, había 17 oficinas de esas en Limón. Porque usted tenía que ir a Limón, conseguir la visa para continuar, porque usted conseguía la visa en Limón y se montaba al barco para ir al lugar donde este. La gente viajaba por barco. Por ahí hay un comentarista que dice que Cocorí puso a Limón en el mapa de Costa Rica. Y yo, no, es que Limón puso a Costa Rica en el mapa del mundo. Pues la gente decía, voy a Limón. No decían, voy a Costa Rica, ¿no? Después decían, ah, bueno, esto es Costa Rica. Pero el destino era Limón. Es como decir Nueva York. Yo voy a Nueva York, no voy a Estados Unidos. Yo voy a Nueva York. Así era el asunto en aquel momento. Entonces, todo ese esfuerzo por hacer ver nuestro sistema educativo, hacer ver el nivel de enseñanza. Muchos de la población limoniense tenían una formación educativa incluso más alto que sus países de origen. Porque, bueno, necesitaban eso porque era una comunidad que se movilizaba de migrantes de un país a otro. Y en algunos países como Estados Unidos tenías que leer, saberles, escribirles. Entonces, había todo ese afán de enseñar a la gente. Los poetas y escritores de la época, Alderman Johnson, por ejemplo, y muchos otros. Es decir, la vida cultural, los grupos de jazz que venían de Nueva York a tener su performance ahí en Limón. La participación de los limonenses y caribeños en toda esa cultura del Gran Caribe. Entonces, no tiene nada que ver con Cocorí. Entonces, está bien si quieren ver a Cocorí como una cosa muy linda, perfecto. No se trata de censurar el libro, pero por favor, no lo usen en primaria para enseñar a nuestros niños que así era Limón o que así somos los negros o si somos los afrocaribeños. Porque nunca existió un lugar como ese en el Caribe. No, 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 normalmente el libro que más quiero es el que estoy escribiendo. Bueno, no debería hacerlo, pero voy a anunciar. Estoy haciendo una trilogía de tres novelas históricas sobre Costa Rica para la celebración de los 200 años. Desde un punto de vista de la población, no me interesa hablar de los grandes señores, ¿verdad? Bueno, ya lo hice, ya lo he hecho con el último que lo hice, que fue con Don Juanito Mora, Don Juanito y yo. Pero este trabajo está enfocado más en la dinámica de la diversidad de poblaciones que llegaron aquí y que son los que han construido este país, ¿no? No tiene nombre todavía, pero es parte de una trilogía. Yo creo que voy a publicarlos en el 19, el 20 y el tercer tomo en el 20. Sí, he tenido la suerte, por ejemplo, bueno, por lo menos en esta segunda etapa de pareja, de tener una persona que ha comprendido el esfuerzo, ¿no? No sin alguna queja ahí, ¿verdad? De vez en cuando, pero la verdad es que un gran apoyo, un gran apoyo, una gran comprensión. El otro día le dijeron, cuando, el otro día, no, cuando me pensioné, alguien le dijo, pero hay Queens más vago, ¿cómo que se va a pensionar ya? No puede ser, dice, pero debe estar feliz, me imagino, y que ya no tienes más posibilidades de verlo y no sé qué. Y mi esposa se volvió y le dice, vea, Queens hacía 100 cosas antes de pensionarse. Ahora hace 99, entonces no sé qué. No hemos notado la diferencia, pero sí ha habido una comprensión muy grande. Mis hijas también, bueno, Denise es escritora, es dramaturga, y Shara, que se le dio por el lado de la diplomacia, pero también son gente que entiende y que comprende que han seguido esa misma ruta. Ahí veo a Denise luchando porque tiene un hijito ahora, y tiene que escribir. Y la veo con la misma situación en que estuve yo, y como dijo ella misma una vez, mami, usted tiene que entender que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Bueno, tengo varios, pero la relación es con el último, son dos matrimonios. La relación cercana, los otros incluso viven fuera del país, hay una que... La relación cercana es con este otro, que también vive fuera del país, pero es de mis hijas, ¿no? Yo digo que yo en algún momento he tenido una gran compensación con estas dos hijas, que son mi ojo derecho y mi ojo izquierdo, no le he contado a ellas cuál es cuál, por supuesto, pero que han sido una gran bendición. Y ahora pues Hans, Hans, que estuvimos allá, estuve un mes, y ahora viene también, va a estar 22 días con nosotros. Viven en Barcelona. En primera persona. Hoy con el escritor y activista, Queens Duncan Moody. Lo que tenemos que hacer es tener una visión, una postulación clara con la sociedad que queremos construir. Si nosotros enfatizamos, como hace sectores de la prensa, todo lo malo, atraemos lo malo. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que visualizarla, como hizo Martin Luther King. Tenemos que tener un sueño y trabajar hacia el logro de ese sueño. Yo pienso que ese es el mensaje que me gustaría compartir con la gente. Mire, el arrepentimiento no vale la pena. Lo que ha pasado, ha pasado. Si uno cometió algún error, lo que debe hacer es tratar de enmendarlo. Pero el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es como un lamento. Y yo estoy convencido de que las cosas que hice y las decisiones que tomé, en aquel momento, me parecían las correctas. Ahora es posible que a estas alturas de mi vida, vuelvo atrás y digo, mire, yo pude haber hecho eso de otra manera. Pude haber hecho, mire, qué fácil hubiera podido eso. Pero en ese momento no, no se me ocurrió. Entonces, digo yo, en vez de arrepentirse, tratar de enmendar cualquier error y comprometerse con esa visión positiva del mundo. Como una buena persona que se comprometió con el ser humano, como un educador que dio todo lo que pudo por sus hijos, y como un escritor que buscó sinceramente crear aquellas obras que pudieran ser, contener mensaje, pudieran ser de utilidad para la humanidad, no solo estética, sino también en cuanto a contenido. Yo creo que a veces se habla de que debemos tolerarnos, pero yo creo que hay una escala de convivencia. La tolerancia es solo el primer piso. Normalmente toleran los poderosos a los débiles, ¿no? El segundo es el respeto. Tenemos que aprender a respetar los unos a los otros. ¿Qué significa? Dar al otro la misma dignidad que yo me doy a mí mismo. A lo mejor no comparto lo que él está haciendo, pero le doy el derecho de tener esa misma estatura. El tercer paso sería ya la comprensión. Y esa comprensión del otro se logra mediante la educación, sobre todo, y entre el cambio. Y yo creo que esa es la escala de convivencia al que debemos comprometernos. Y yo creo que si logramos hacer eso, la humanidad va a estar mejor. Radio Universidad de Costa Rica presentó En primera persona Un programa de semblanzas con personalidades de la vida nacional La música que identifica este programa es del compositor costarricense Eddie Mora. Un programa de semblanzas con personalidades de la vida nacional